Música 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 Quiero decir que tus pies están en mi casa y seré su mujer caliente al tiempo ya no lo ves Quiero poseerlo sin tu pecho bajada y cara y tus vientres con el fuego y tus vientres con los ojos están en mi casa y te pasivo volver de ti, de amor, de ti deseo ¡Abrá! 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 ¿Abrá! ¡Abrá! ¡Abrá! Leija. No te puedo ver los niños. ¡Más un camino! ¡Olima cosa de amor! Una bella, eh, cuando tonelo aluseame y me suplimos y se pierde porque estupidas tu pie y mi piel quiero más de un bebé, de un bebé, de un bebé, de un bebé, ríe también, ríe también, feliz y alegría. Y decirte que del mar de tu cuello yo quiero beber hasta la última cosa del amor, ríe también, ríe también, ríe también. ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Que se escuche un fuerte aplauso para Álvaro Torres! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Gracias!